Buenas noches, televidentes en todo el país, en el aire el juego esperado, Puerto Rico frente a la República Dominicana, por TV 13, con los auspicios del Banco Popular, segura tradición de servicios, presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor, Codetel, comunicación sin límites, para servirle. Claradores Osvaldo Rodríguez Zucar y Leo López, comentarios Brambra y Juan José Rodríguez, voz comercial José Pío Santana, una producción de comercializadora internacional deportiva, en este lunes 29 de mayo 1995, sus pantallas, el calentamiento previo de ambos conjuntos, República Dominicana, el orgullo nacional frente a Puerto Rico. Los primeros comentarios, por eso, óptimo de cuatro, Cristología, en la que usted debe confiar, Brambra. Buenas noches a los amigos de República Dominicana, buenas noches, Puerto Rico. Nosotros tenemos enfrente un gran partido en el día de hoy, una jornada difícil para nuestro equipo, que definitivamente tendrá que emplearse bien a fondo y corregir una serie de deficiencias que ha presentado durante todo centro vaca. El juego parado, las bolas perdidas, disminuirlas en su totalidad, con un equipo tan experimentado como es el equipo boricua, que se encuentra invicto en estos momentos con 5 y 0, que tiene una cadena de victorias, que llega a 29 en estos torneos de centro vaca. Y entonces, una de las cosas que debe hacer el equipo dominicano es jugar bien físico en el día de hoy, para poder arrancar quizás delante en el marcador, cosa que no ha hecho mucho. La serie particular es 12 a 2, domina Puerto Rico en estos torneos, que Puerto Rico ha ganado los últimos 5 encuentros en que se ha enfrentado con la República Dominicana. Buenas noches, Osvaldo Rodríguez Sustán. Buenas noches, Frank y Frank. Buenas noches, amigos televidentes. Los únicos dos partidos que ha podido ganar el equipo de República Dominicana frente a Puerto Rico en este tipo de certamen centro básquet. En 1977, en el partido que definió la medalla de oro a favor del equipo dominicano, cuando derrotamos en aquella ocasión a los puertorriqueños, 94 por 86. Y la última vez, en 1985, cuando Dominicana derrocó a Puerto Rico, 104 por 91. Quiere decir que hace 10 años, la última vez que un equipo dominicano masculino de baloncesto derrotó a su similar puertorriqueño. Y esta noche no bastará solamente con derrotar al equipo de Puerto Rico, sino tener que ganarle por más de 10 puntos, lo que es lo mismo, por 11 puntos o más. Para producir un triple empate entre Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Y entonces por gol a veraje pasar Cuba y República Dominicana a disputar la medalla de oro. Adderley de Bahama es el líder en asistencia 3.8, empatado con Pablo Alicea de Puerto Rico. Luego sigue Anthony Fitts, 3.6 de Panamá. Luis Felipe López, 3 asistencias por luego. Roberto Herrera de Cuba, 2.8. Y Edgar Padilla de Puerto Rico, 2.8. Los jugadores que ustedes ven con sombreado amarillo son jugadores que van a estar en acción en el día de hoy. Vargas es el líder en rebote en centro básquet con 10.2. Desson Cambridge de Bahama, 9.4. José Picurín Ortiz de Puerto Rico, 7.2. Jaime Peterson de República Dominicana, 6.6. Marc Jim de Bahama, 6.4. Y Andy Allen es el último en la lista por el equipo de Barbados. En puntos, Giroir Jackson es el mejor con un promedio de 24.8. Felipe López, 22.2 por el equipo de República Dominicana. José Vargas, 21.2. Pendia de Costa Rica, 20.8. Y Lázaro Borrell de Cuba, 18.4. Son los mejores anotadores de este centro básquet. Ahí está Luis Felipe López, un hombre en quien están cifradas muchas esperanzas en el juego de hoy. Franchi, por cuanto el juego de Felipe en el campo abierto habrá de ser determinante para el equipo dominicano. Las dos puntas, tanto a la defensa como a la ofensiva. Mencionaste el campo abierto. Es importante correrle al equipo de Puerto Rico. Y sobre todo, cuando Quijote y Fico estén dentro de la cancha, que se hace mucho más lento el conjunto. Juega más parado, juega mejor set play. Y yo creo que él, Luis Felipe, va a ser una figura importantísima. Está bien mentalizado por este partido. Se cantó bastante en el día de hoy. En este momento, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Independiente, el licenciado Jacobo Masluta, saluda a los jugadores dominicanos previo a este partido interesante frente a Puerto Rico. La ofensiva más demoledora que puede tener un equipo de basquetbol definitivamente es el contraataque. De hecho, no hay ningún tipo de duda. La ofensiva es la más rápida y la que más demoraliza también a la oposición. De ahí que mucha gente ha estado señalando con mucha razón que lo mejor que puede hacer el equipo dominicano para no solamente llevarse la victoria, sino para acumular esos 11 puntos a favor del marcador, es correr. Pero antes de correr, hay que hacer un buen juego de percibo, que ha sido algo que el equipo dominicano ha estado consistente, Frank. Y bajarme los rebotes, Osvaldo. Pero es importante que el tercer hombre vaya al rebote a ayudar a Grillo y a ayudar a Peterson y a Soterios Ramírez. Franklin León, del grupo de empresas León Jiménez, es el de Feria Nacional Dominicana. Y el León Jiménez está realizando el saque de honor, acompaña a Franklin León, entre otras personalidades. El licenciado Jacobo Masluta, también el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el licenciado Julio Sulema, el licenciado Tommy Galambis, el presidente de Fegumbal, así como el señor Nelson Ramírez, secretario de Fegumbal y delegado del equipo dominicano en este certamen. Amigos, está a punto de comenzar la acción Dominicana. En busca del oro todavía tenemos fiebre de oro, Pío Santana. Bueno, la Federación Dominicana, moviendo al ritmo del deporte, y el gol de Márquez, el baibola oficial del juego de baloncesto, está presente en Centrobasque en 1995, por el desarrollo exitoso de una sana distracción. Siéntete feliz, siéntete contento, usando preservativos con tempo, tu seguridad en este tiempo. Espera a la gitana de gitano, un regalo de gitano, tu sangría. Con una cuenta corriente del Banco Popular, su firma tiene peso. Banco Popular, segura tradición de servicios. Ahí están los quintetos de ambos conjuntos, por el equipo dominicano, Felipe López, Vinicio Muñoz, José Vargas, Oterio Ramírez y Magica Mercedes. Por Puerto Rico, Pablo Alicera, Piculín, Oterio, segundo Menti, Carlos Quijote Morales, Mario Quijote Morales y Federico Quijote López. Los diez hombres en la cancha, todos sus respectivos países. Dos países de gran rivalidad en el baloncesto del área, como son Puerto Rico y República Dominicana. Va a saltar Piculín Oterio por el equipo de Puerto Rico, José Vargas por el equipo de República Dominicana. Sí, debemos correr con ese cuadro que hemos presentado contra Fico y Quijote, que son los dos más lentos de este conjunto. Lo mismo que tienen a Piculín ahí, a Girón también. Así que Girón es el hombre que va a equilibrar la balanza. Viste que no abrieron con Ramón Rivas. El salto lo está dominando. Puerto Rico, y ese látigo que pertenece a República Dominicana fue Piculín, el hombre que saltó antes. No permitió que la bola alcanzara a la altura suficiente. Dominicana va al saque Coca-Cola. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Compra tus tenis nines en las cien tiendas de Centro Básquet. Maíta Mercedes perdió el balón, el primero que pierde Dominicana, Puerto Rico, a la ofensiva en el saque Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Alicea tiene el balón por el equipo de Puerto Rico. Defensa individual de parte del conjunto dominicano. Agresiva la defensa de Maíta Mercedes. Y hay falta personal de Maíta Mercedes. No cometa falta, pinta con pintura tropical, más brillo y color por más tiempo. Apenas 16 segundos de acción. Alicea frente a Maíta Mercedes, que va a estar presionándolo todo el tiempo. Pablito Alicea le sacó el balón, Maíta. La bola se fue por el fondo, parecía que le había tocado en una pierna. El árbitro de fondo consideró que el balón era del dominicano. El árbitro de arriba dijo que era de Puerto Rico y va a haber salto entre dos. Compra tus tenis nines en la tienda de Centro Básquet y llévate una gorra original de la NBA o Grandes Ligas Gratis, cortesía de Megasport. Un partido de mucho nerviosismo, Franchi. ¿Tú que has pasado por partidos tan cruciales como estos? Mira, la ansiedad en los primeros minutos. Se pierden muchos balones. Y sobre todo por lo que tú dijiste, se ha creado la rivalidad. Y Puerto Rico está mentalizado, vino una hora antes de este partido, para tratar de vencer a nuestro país aquí en su casa. Alicéa tiene el balón por los boricuas. Jerome Mincy ahora doblado. Mincy incómodo, su lance. Canansko Godetel. Comunicación sin límites para servirle. Toma leche, Cani, la leche de su confianza. Pintura Domastur pintando hoy con la tecnología del mañana. Soterio Ramírez para Felipe López. Frente a Fico. Luis Felipe deben de abrir. Deja un atraco Luis Felipe en el campo abierto contra Fico. El jumper del grillo. Falló el rebote para Jerome Mincy. Fico López ahora lleva el balón por el equipo de Puerto Rico. Dos por cero, la ventaja de Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Combiéndose al ritmo del deporte. Ficulina ahora frente a Soterio Ramírez. Con Alicéa le dio el tiro, Maísta. Jumper de tres, Canansko Godetel. Comunicación sin límites para servirle. Olivetti líder mundial en equipos y oficinas 5, 30, 48, 12. Soterio Ramírez tiene el balón por el equipo dominicano para Vinicio Muñoz. Vinicio frente a Quijote. Este es un match tradicional. El jumper alto de Vinicio falló. El rebote para Vinicio Muñoz. Vinicio frente a Piculín. No sabe qué hacer. Y hubo falta personal sobre Vinicio Muñoz. Cuando meta falta, pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. Ron Fulán, empresa francesa al servicio del desarrollo nacional. Guzmán Auto Import, único dealer con los precios al por mayor. Financiamiento disponible. Todos nuestros vehículos son importados desde los Estados Unidos. Aquí hacia Anselmo lo esperan. En Guzmán Auto Import, avenida Luperón 84, frente al aeropuerto de Herrera. Tiros libres para Vinicio Muñoz. Atuey, Guarina y tú. Triángulo muy sabrosón. Y por Alcácerce, rápido alivio. Licencia para continuar. Viene el comentario con Fran Brax. Mira, una de las cosas que se plantearon hoy es que Pablito Licea tiene que tener presión constante en toda la campaña. No se le puede dar el tiro de tres puntos porque es demasiado peligroso desde esta área. Ha sido uno de los mejores del torneo desde la línea de tres puntos. Convierte Vinicio Muñoz. Un tiro libre a Tuey y Guarina. 5 por 1 el marcador de la ferretería americana, restando 18.32 en el reloj Fanta. Falló Vinicio. Balón disputado lo tiene Pablo Licea por el equipo de Puerto Rico. Licea frente a la defensa de Maíta. Merced de defensa individual del equipo dominicano. Minzi, su jumper de tres. Lo falló en el cielo. Estaba el rebote ofensivo de Piculín Ortiz. Piculín incómodo. Canasto Codetel. Un comunicación sin límites para servirle. Tome la leche Cani la leche de su confianza. Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Vinicio Muñoz tiene el balón por el equipo dominicano para José Vargas. Con Luis Felipe López. Luis Felipe frente a Fico ahora. Para Soterio con Maíta. Con Vinicio está abierto el jumper de tres de Vinicio Muñoz. Codetel. Para servirle Coca-Cola. Siempre Coca-Cola con Yamaha. No hay problema. Perfecta la circulación de la bola ahora del equipo dominicano. Cuatro puntos para Vinicio. Siete por cuatro la ventaja de Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Colbiéndose al ritmo del deporte. El Quijote Morales falló en el cielo. Estaba José Vargas. Maíta Mercedes. Maíta frente a Licea. Buscando un bloqueo. El jumper de tres de Maíta Mercedes. Falló. Balón disputado. Dice el árbitro que lo sacó José Vargas. Pareció que era Piculín Ortiz. El balón para Puerto Rico que va al saque. Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Pintura Domastur pintando hoy con la tecnología del mañana. Clase precipitado. Teníamos que mover más ese balón. Puerto Rico va al ataque. El balón lo tiene Quijote Morales. Marcado por Vinicio Muñoz. Para Piculín Ortiz. Pico López. Tiene de frente a Luis Felipe. Pico. Trató de tomar el bloqueo. No pudo hacerlo. Jerome Mincy. No pueden darle el tiro. A ventaja en velocidad a Vargas. Borrado ahora por Soterio Ramírez. Piculín imponiendo su mayor estatura. El gancho de Piculín. Ganazco Cotetel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche Can y la leche de su confianza. Tiene cuatro puntos en el juego Piculín Ortiz. Nueve por cuatro. La ventaja es para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Ganan 16.42 esta primera mitad en el reloj Fanta. Nuevo refresco Fanta saborea la diversión. Soterio frente a Mincy. El gancho de Soterio no llegó a correr Puerto Rico con Piculín. Piculín frente a Vinicio. El Bound Pass. Reflexiona a Mahita Mercedes. El balón pertenece al equipo de Puerto Rico que va a ir al saque Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Repuestos a Breu hermanos. Repuestos usados. Dos motores partes para vehículos japoneses en dos direcciones. Isabela Aguiar 44 en Herrera. Autopista Duarte esquina Núñez de Cáceres. El Quijote con Fico López. Fico López por Puerto Rico. Para Alicea. Mincy de espaldas ahora. Alicea. El pase adentro para Piculín. Tapón de José Vargas y hay gol. Pendi. Vale el canasto Coletel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche Can y la leche de su confianza. Olivetti. Líder mundial en equipos de oficina. 5-30-48-12. Se está sintiendo la ausencia de Tito Horford. 11 por 4. La ventaja es para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Anda muy suelto Piculín. Le sacaron el balón ahora a Luis Felipe. Lo sacó Alicea. Pertenece a República Dominicana que va al saque Coca-Cola. Si en este momento usted está viendo el juego de baloncesto y se le va la luz. No pierde el tiempo lamentándose. Alimentándose y vaya a Tracer del Caribe. El fin de los apagones. Donde usted puede encontrar su inversor con su batería. Al mejores precios del mercado. Tracer del Caribe. Teléfono 547-1765. Pienso, Franchi, que hay que presionar un poquito más la pelota en el saque por el fondo. Tratando de crear problemas en la punta del equipo de Puerto Rico. Que no es precisamente su punto fuerte. ¿Qué te parece? Sí, muy bien el comentario. Y también crearle situaciones a Luis Felipe. Despejarle un área para él trabajar. Había mucho tráfico ahí. Y la ayuda llegó muy fácil de Alicea. A ver, el juego es joven. 16-0-2 por jugar. 11-4 el marcador. Vinicio Muñoz. El jumper de Vinicio. Falló el rebote para Soterio Ramírez. Ganando presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Banco Popular, segura tradición de Servicio Capre. Un nuevo concepto en ferretería. Tiene dos puntos en el juego. Soterio Ramírez, 11 por 6. La ventaja para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Pico López ahora, su jumper de 3. Falló. Balón disputado lo tiene Mincy. Para Piculín, el jumper alto de Piculín. Se quedó corto, rebote de Vargas. La americana va a contraatacar. Maíta Mercedes. Maíta para Felipe López. Felipe la suspensión. Con el jump, Perú. Presidente. Pico López ahora, Canasco Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Banco Popular, segura tradición de Servicio Capre. Un nuevo concepto en ferretería. Leche cani. La leche de su confianza. Maíta Mercedes frente a Licea. Maíta para Luis Felipe López. Luis Felipe frente a Pico. No tiene velocidad Pico para poder descenderlo. ¡El grisio! ¡Valgas! ¡Presidente! La mejor cerveza, el verdadero sabor. Banco Popular, segura tradición de Servicio Capre. Un nuevo concepto en ferretería. ¡Mi Dios! Tembló el palacio. Mince ahora falló. Balón disputado. Lo quiere Maíta Mercedes. A correr Dominicana. 13 por 10. La ventaja es para Puerto Rico. Soterio para Luis Felipe López. Corrió claramente con el balón. Ahora Luis Felipe pertenece al balón a Puerto Rico que va al ataque Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Siéntete feliz. Siéntete contento usando preservativos con tempo. Tu seguridad en este tiempo. Batiza. Única tienda con todo tipo de uniformes en existencia. Avenida Bella, Castilla y Duarte. Quedan 14.32 esta primera mitad en el Reloj Fanta. Hubo el refresco Fanta. Sabolea la diversión. Pablo Alicea lleva el balón por el equipo de Puerto Rico. Después de que ustedes vieron ahí la repetición del jumper corto de Luis Felipe. Alicea forzando la jugada. Intento de pase. Afuera para el Quijote. Es peligroso desde esa área. Lo dije. Canazco Codetelo. Comunicación sin límites para servirle. Olivetti. Líder mundial en equipos de oficina. 5, 30, 48, 12. Guzmán Auto Import. Único dealer con los precios al por mayor. Financiamiento disponible. Todos nuestros vehículos son importados desde los Estados Unidos. Aquí a Cianselmo lo esperan. En Guzmán Auto Import. Avenida Luperón 84. Fue de 3 el ganazo para Quijote Morales. Finicio. Qué buen movimiento. Se intimidó. Balón disputado ahora. En el suelo lo tiene Soterio. El gancho de Soterio. Dice el árbitro que no hay jugada. No sé qué fue lo que llamó el árbitro. Vamos a ver. ¿Qué llamó? 3 segundos. 3 segundos. No puede ser. La bola está en el suelo. 16 por 10. La ventaja es para el equipo de Puerto Rico. La pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Espera las gitanas de gitano. Un regalo de gitano. Tu sangría. Presionando un poquito más el saque ahora. Maíta Mercedes sobre Alicea. Alicea lleva el balón. Por poco lo pierde. Pico López para Piculín. El jumper de 3 de Piculín. Falló el rebote para José Vargas. Con Maíta Mercedes. 3.39 de esta primera mitad en el reloj Panta. Para Felipe López. Felipe su jumper va de 3. O de él. Comunicación sin límites. Para servirle. Pintura de Macur. Pintando hoy. Con la tecnología del mañana. Si su tarjeta es Pisa. Su tarjeta automática es Hatch. Del Banco Popular. Segura tradición de servicio. ¡Uh! Qué clase de jumper de Luis Felipe. Estaba bien detrás del arco. Tiene 5 puntos en el juego. 16 por 13. La ventaja para Puerto Rico. La pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Por Alcacerse. Rápido. Alivio. Franchi. Franchi. Mira. No se puede bajar la intensidad ahora. Hay que seguir la presión. En todos los lados de la cancha. Tremendo trabajo de Monsalve. Ante una llamada equivocada del árbitro. Clara. Por eso óptima 4. Sin plomo. Osvaldo. Piculín. Pico. El jumper abierto. Va de 3. Falló el rebote para Luis Felipe López. A correr el equipo dominicano. Luis Felipe. Es maravilloso en el campo abierto. Veanlo ustedes. Su suspensión. Falló. Pico para Alicea. A correr Puerto Rico. Ahora tienen ventaja numérica los boricuas. Alicea. Para el Quijote Morales. Parada y el jumper. Ganás. Comunicación sin límites para servirle. Olivetti líder mundial en equipos y oficinas. 5, 30, 48, 12. Tiene 5 puntos en el juego. El Quijote Morales. 18 por 13. La ventaja es para Puerto Rico. José Vargas. El grillo. Para Luis Felipe. Ahora con Soterio adentro frente a Minty. Soterio. Es peligroso con ese jumper corto. Lo dije. Canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco popular. Segura tradición de servicios. Capre. Un nuevo concepto en ferretería. 5, 94, 33, 33. 4 puntos en el juego para Soterio Ramírez. Se acerca. Dominicana. 18, 15. La ventaja para Puerto Rico. En la pizarra de la ferretería americana. Pico por fuego. Pierde el balón. Se quedó abierto. El jumper de Pico. Falló. Y hay falta personal de Soterio Ramírez sobre Jerome Minty. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color. Por más tiempo. Pizzarelli. Te presenta su oferta sensacional de lunes a viernes. Por la compra de una pizza grande napolitana y siciliana. Compra la segunda mitad de precio. Y te regalamos un litro de Coca-Cola. Llama ahora mismo a cualquiera de nuestras sucursales. Le ganó muy bien la posición Jerome Minty a Soterio. De ahí la falta. Pico Lim. El Quijote Morales. El jumper de tres. El Quijote. Falló. Quijote recuperando. Falló. Las piernas no son las mismas ya, Frankie. Ricardo Vázquez ha entrado a juego también. Orlando Antigua por el equipo dominicano. En lugar de Vinicio Muñoz y Maíta Mercedes en sustituciones. Fanta. Orlando. Soterio ahora. Ricardo Vázquez. José Vargas. Buscando su espacio. Cañasco presidente. La mejor cerveza. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco popular. Segura tradición. De servicios. Capre. Un nuevo concepto. En ferretería. Nuevo refresco. Fanta. En litro y medio litro. Con sabores de uva y naranja. Saborea la diversión. Fanta. Tiene cuatro puntos en el juego Vargas. Dieciocho por diecisiete. Ventaja de uno ahora para Puerto Rico. En la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Vinci. Eso es bueno para Dominicana. Que los hombres altos de Puerto Rico. Tenga que ejecutar tan lejos del aro. Veanlo ustedes. Nuevo refresco. Fanta. En litro y medio litro. Con sabores de uva y naranja. Saborea la diversión. Parecía que le había perdido Piculín. Claramente ahí. El balón de todas maneras para Puerto Rico. Piculín con Quijote Morales. Moviendo mucho el juego en la periferia. Puerto Rico. Negando la línea de pase. La defensa dominicana. Defensa zonal. Dos, tres. El Quijote Morales. Piculín. Un jumper cómodo. Canasto Cometel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche Can y la leche de su confianza. Tiene siete puntos en el juego ahora. Piculín Ortiz. Ricardo Vázquez. Orlando Antigua. Sigue la defensa del equipo de Puerto Rico. Bien activa en la punta de la cancha. Buen pase adentro para José Vargas. Frente a Piculín. El grillo. Canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco Popular. Segura tradición de servicios. Capre. Un nuevo concepto en ferretería. Tómate un sordito de Café Mamaynez. Con sabor a buenos planes y a buenos días. Café Mamaynez. Tiene seis puntos en el juego Vargas. Vinci. Le llegó la ayuda de Soterio. Se cargó claramente. Se cargó claramente. Gerard Mincy. Con el rodamiento. Calidad. Precios y servicios. Con la más completa variedad de rodamientos. Fiestas. Camiones. Y mucho más. Tónico rodamiento. Máximo Gómez. Noventa y cuatro. Hay cambio. Por el equipo dominicano. Se fue a la banca Soterio Ramírez. Entró en su lugar Jaime Peterson. Por Puerto Rico. Se fue a la banca Mincy. Y entró en su lugar Ramón Rivas. En sustitución. Lo pide Tusset. 1-3-1. La defensa zonal ahora del equipo de Puerto Rico. Orlando Antigua. Vázquez. Felipe. El amague de Felipe. Congestionado el tránsito. Balón disputado. El grillo Vargas lo tiene. Le quedan diez a Dominicana. Enredado de los treinta. Orlando. Su jumper abierto. Va de tres. Bayó. Rebote ofensivo en el cielo para Vargas. Y hubo falta personal de Pico López. No cometa falta. Pince con pintura tropical. Más brillo y color. Por más tiempo. Suave. Claro. Es José. J.B. S.O.T. Whisky. Ahora con su tapa de seguridad distribuye vino. C.T.A. Rómulo Betancourt. Teléfono 532. 15-16. Quedan 9.56. En el reloj falta. 20 por 19. Ventaja para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Hay un tiempo para comerciales amigos. Pausamos y en breve regresamos. Coño pero hablando antiguamente esta vaina. Coño solo. ¡Gracias! 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 ¿Qué hace? Falta de Pablito Lucho Paras, Jaime, pero eso está como durmiendo De nuevo hoy ¿Cuál es el último? Se llegó hoy nuevo ¿Estás respirando en el micrófono, Balog, o Frankie? ¿Es para ganar? No, fui yo, fui yo ¿Hay colectivo allá? No, todavía ¿Y por qué es el vape para tirar? Fueble, no, intencional Intencional Aposto, intencional, es un sucio Yo lo vi así por el cristal Los platanos se ponen a mil pesos ahí Y es fácil De Santiago a la capital con 12.000 gente ¿Y es para darle a Puerto Rico? No pique tanto y pírala Go, 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 go Ok Buena apreciación Ahí se fue demasiado largo ese break Volvemos por esa óptima 4 Osvaldo Rodríguez Zucar Puerto Rico va a la ofensiva Y hay falta personal antes del tiro La falta sobre Edgar Padilla No cometa falta pinte con pintura tropical Más brillo y color por más tiempo 20 por 19 la ventaja para Puerto Rico En la pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo del deporte La falta fue de Luis Felipe López La primera que comete en el juego La tercera colectiva para el equipo dominicano Como quedan 8.50 a esta primera mitad En el reloj Fanta Nuevo refresco Fanta saborea la diversión Por Alca Cersa Rápido alicia Licencia para continuar Continúa Bram Bram Bueno va a regresar a la cancha Maísta Mercedes El golpe que le dieron en la cara A Rical Que no se vio en el televisor No se vio en el televisor Parece que fue bien fuerte Entonces Maísta regresa Que había tenido un buen comienzo De partido 20 por 19 Domina Puerto Rico Restando 8.50 en el reloj Fanta Así que Maísta entró a jugar En lugar de Ricardo Vázquez También Eddie Rivera En lugar de Pablo Alicen Sustituciones Spray Spray lo pide Tú sé Hay falta personal sobre Ramón Rivas La falta de José Vargas No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Siéntete feliz Siéntete contento Usando preservativos Con tempo Tu seguridad En este tiempo Puerto Rico ahora con Rivera Padilla Rivas Richard Soto Y Piculín Ortiz Se va a la banca Luis Felipe López Por el equipo dominicano Entró Derrick Baker López En una sustitución Spray Lo pide Tú sé El balón es para Padilla Edgar Padilla Con Rivera Rivera Buscando a Rivas Frente a la defensa de José Vargas Sigue la defensa individual Del equipo dominicano Rivera Padilla ahora El jumper de Padilla Va de tres Fallo el rebote para Orlando Antigua Pasa al frente para Jaime Peterson Con Maíta Mercedes Ventaja de uno para Puerto Rico Maíta Baker López ahora Orlando Antigua El jumper va de tres Canasco Canasco Codetel Comunicación sin límites Para servirle Pintura lo masuro Pintando hoy Con la tecnología del mañana Ventaja de dos ahora Para Dominicana 22 por 20 En la pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo del deporte Pintura 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 Para servirle Tome leche Can Falta Pintura Con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Espera a Gitanas de Gitanos Un regalo de Gitanos Tu sangría Si Vargas puede recibir Como recibió hace un rato Cerca del aro Frente a Ramón Rivas Y colocarse de frente Él lo aventaja Notablemente en velocidad Vargas arriba Y puede ser eso Un factor importante Para el equipo dominicano Magnita Mercedes Pase afuera Para Baker Adentro con Jaime Peterson Su jumper Fallo Rebote disputado El Grillo Vargas Sus buenas manos Recibió falta personal De Piculín Ortiz No cometa Falta Pintura Pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Observen en la repetición Como la habilidad de Vargas Poder agarrar la pelota Con sus manos Tan grandes Fue la ventaja Sobre un hombre Más alto que él Como es el caso de Piculín Franchi Y la habilidad también De ganar en la posición El Grillo Ha ganado la posición Muy bien durante todo el torneo Y por eso está ahí delante De los rebotes del evento Y el equipo dominicano Ha estado dominando Los rebotes ofensivos Y los defensivos Contra Puerto Rico En lo que va de juego Quedan 6 minutos 47 segundos De esta primera mitad En el reloj Fanta Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Enviar y recibir un FAC Es más conveniente Con las económicas tarifas De los centros de telecomunicaciones De Codetel Comunicación sin límites Para servirle Le queda un tiro más De las galletas A Tueguerina José Vargas La ventaja es de 2 Para Puerto Rico Falló Vargas Hemos fallado 4 tiros libres En forma seguida 24-22 La ventaja para Los puertorriqueños En la pizarra De la ferretería americana De la ferretería americana Moviéndose al ritmo 6 por 24 Dominicana Dominicana al frente En la pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo del deporte Mincy desde fuera El jumper de 3 Falló Le cayó en las manos a Vargas Nuevamente Dominicana Va al ataque Quedan 5-31 De esta primera mitad En el reloj Fanta Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Maíta su jumper Falló Precipitado el lance de Maíta Había que fabricar en el 5 contra 5 Más calmadamente Frenchy Perfecto El set play es importante también No está yendo bien el contraataque Pero ese juego parado Hay que hacerlo Genio Soto Tiene el balón ahora Por el equipo de Puerto Rico Hoy antes hubo falta personal de Vargas Sobre Ramón Rivas No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Alguien tiene que calmar un poquito José Vargas en sus Alegatos contra uno de los árbitros Hay un tiempo pedido amigos 26 por 24 Ventaja de 2 para Dominicana En la pizarra de la ferretería americana Comiéndose al ritmo del deporte Tiempo pedido por Dominicana amigos Pausamos y en breve regresamos No hay ni hay que calmar un poco de vida Vídeo Vargas Vídeo Vargas ¡Fía! 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 Fue la tercera falta personal para José Vargas en el partido Cuando quedan 5 minutos, 8 segundos de esta primera mitad En el reloj falta Nuevo refresco Fanta, saborea la diversión No puede dejarse imbuir en la idea del juego forzado De forcejar ahí debajo de los tableros José Vargas con Ramón Rivas El más perjudicado en todo caso sería él Rivas es más fuerte y además Vargas es un jugador más importante para su equipo Que lo que puede hacer Ramón Rivas para el equipo de Puerto Rico Ventaja de 2 para el equipo dominicano 26 por 24 en la pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo del deporte Ferretería americana Va a sacar para el fondo El equipo de Puerto Rico Vamos a ver No, le van a dar dos tiros libres a Genón Mincy Desde la línea de lances libres Azueh Iguarina Azueh Iguarina Es un reloj muy sabroso Guzmán Autoimport Único dealer con los precios al por mayor Financiamiento disponible Todos nuestros vehículos son importados Desde los Estados Unidos Aquí hacia el segundo lo esperan En Guzmán Autoimport En la avenida número 184 Frente al aeropuerto de Herrera Ron Boulin Empresa francesa al servicio del desarrollo nacional Bueno, tenía dos tiradas libres Porque hubo falta De grillos sobre Ramón Rivas Y la técnica Por eso hay dos tiros y juega el balón El saque por el fondo ahora Para el equipo de República Dominicana Baker López va a ser las veces De llevar el balón ahora A territorio ofensivo por el equipo dominicano Baker Peterson ahora Con Maíta Mercedes Orlando Antigua Su parada buena contra Gerón Mincy Falló Rebote disputado Y se equivocó el árbitro otra vez Como le estaba persiguiendo Antigua Decretó el balón para Puerto Rico Que va a ir al saque Coca-Cola Coca-Cola Siempre Coca-Cola Compra tus tenis Nike En la tienda de Centro Basket Y llévate una gorra original De la NBA O Grandes Ligas Gratis Cortesía de Mega Sports Ahí viene usted La repetición claramente Cuando es las manos Del puertorriqueño Eugenio Soto La que hace el último contacto Con la pelota Antes de salir Antigua trató de salvarle Por eso el árbitro se confundió Ahí en su decisión El juego está a 26 iguales En la pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo Del deporte Ferretería americana Presionando Dominicana El saque de Puerto Rico Ahora Rivas Para Padilla Se quedó atrás Baker Padilla con su velocidad Eugenio Soto Eugenio Soto falló Rebote para Jaime Peterson Dominicana contraatacar Baker López Orlando Antigua Es creativo Buena parada Falló el jumper Balón disputado Lo tiene Eugenio Soto Ahora Puerto Rico Es quien contraataca Con Padilla Se encontró con Maíta Mercedes Y perdió el balón Orlando Antigua Contró la hora Por los dominicanos Quedan 4'23 De esta primera mitad En el reloj Fanta Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Olivetti Líder mundial En equipos de oficina 5'30'48'12 Soterio para Orlando Antigua Contra Mincy Maíta Mercedes Por foto pierde el balón De espaldas Jaime Peterson Llegó la ayuda Peterson su jumper Falló Rivas con un rebote más Para Puerto Rico Rivera Tiene el balón Por los puertorriqueños Sigue la defensa individual Del equipo dominicano Mincy Con Rivas de espaldas Para Mincy de nuevo Mincy buscando la raya Es peligroso por la izquierda Falló Girón Mincy de nuevo Canasto Godetel Comunicación sin límites Para servirle Lechecán y la leche De su confianza Tiene 6 puntos En el juego Girón Mincy Le da ventaja De 2 ahora Puerto Rico 28 por 26 En la pizarra De la ferretería americana Moviéndose al ritmo Del deporte Orlando Antigua Le está dando el tiro Antigua lo tomó Esta vez De 3 Godetel Comunicación sin límites Para servirle Pintura la más coro Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Preservativos con tempo Tu seguridad En este tiempo Tiene 6 puntos En el juego Orlando Antigua 29 por 28 En 1 La ventaja Para República Dominicana En la pizarra De la ferretería americana Moviéndose al ritmo Del deporte Mincy no puede salir Muy afuera Defender a Antigua Franchi Porque no tiene la velocidad Para ello Rivas Recibió falta Personal en la jugada No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Por Alcacerse Rápido alivio Licencia para continuar Continúa Franchi Mira Se supieron recuperar Los boricuas Con la salida de Vargas Dos tiros libres Y dos rebotes ofensivos Inmediatamente Recuperaron el comando Aunque con el tiro De Antigua Estamos ahora adelante Veintinueve a veintiocho En la pizarra De la ferretería americana Restando solamente Dos cincuenta y ocho Por jugar Sustituciones Espray Vinicio Muñoz Y Luis Felipe López Entran a la cancha Y por Puerto Rico Han regresado a la cancha Quijote Morales Y Fico López Eño Soto En la línea de lanzos Libres de las galletas Atuey Y Guarina Ramón Rivas Es el hombre que está tirando Le queda un lance más A Ramón Rivas Pizzarelli Te presenta Su oferta sensacional Por la compra De una pizza grande Napolitana y Siciliana Compra la segunda A mitad de precio Te regalamos Un litro de Coca-Cola Llama ahora mismo A cualquiera De nuestros especiales Esta oferta Es de lunes a viernes Pizzarelli La verdadera pizza italiana Veinti Treinta por veintinueve Ventaja de un punto ahora Es veintinueve iguales Porque solamente anotó uno Está equivocado El marcador de aquí Bueno el de nosotros Veintinueve iguales En la pizarra De la ferretería americana Jaime Peterson Buena jugada de continuación Con Luis Felipe El amague de Luis Felipe Borrado Le cayó en las manos A Baker Ganazo presidente Tiene cuatro puntos en el juego Baker Rópez Le da ventaja De tres ahora De dos puntos Al equipo dominicano Treinta y uno por veintinueve Alicea para arriba Con Alicea Con Alicea El jumper de tres De Alicea Canazgo de Tel Comunicación sin límites Para servirle Pinturas Domazur Pintando hoy Con la tecnología del mañana Tiene seis puntos en el juego Pablo Alicea Defensa de media cancha De los boricuas Ahora Peterson Para Luis Felipe López Con Baker López Pase adentro con Soterio La sacó Mintz Y parecía una falta Encima de él Clara la falta El balón pertenece de nuevo Al equipo dominicano Vean ustedes ahí la repetición Vean las manos De Mintz Y sobre el cuerpo De Soterio Ramírez Luis Felipe López Felipe Frente a Rivas Lo dejó atrás fácilmente Ey Borrado por detrás Por Rivas Puerto Rico Al ataque A Pablito Alicea Ventaja de uno Para los boricuas Ahora treinta y dos por treinta y uno Queda un minuto cuarenta y dos segundos En el reloj Panta Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Rivas Frente a Soterio Fuera para Fico López Con Rivas de nuevo Que lo que hace más bien Franchi es las veces De un pido repetidor Más que ir al aro Después de recibir adentro Sí, él no es nada ofensivo Ese sí Quijote Morales Su jumper Falló Mintz Controlando con un rebote ofensivo Y ahí jugaba cantada Falta personal A Vinicio Muñoz No cometa Falta Pinte Con pintura tropical Va frío y color Por más tiempo Repuestos Abreu Hermanos Repuestos usados Motores y partes Para vehículos japoneses Dos direcciones Isabela Guiar Cuarenta y cuatro Guerrera Autopista Duarte Esquina Núñez de Cáceres Repuestos Abreu Hermanos Gillette Es verse bien Es Optima 4 Sin globo Tecnología En la que usted puede confiar Por Alcácer Ser rápido alivio Licencia Para continuar Presenta El comentario Con Fran Mira Girón Nos ha dominado Ahí debajo Y ha sido la diferencia En estos últimos minutos De juego No nos afectó Este problema De Vargas Y Vargas Tiene que buscar La forma de nivelarse Porque está jugando Va a estar jugando En segundo tiempo Con tres faltas personales Y eso es peligroso Falló Rivas El tiro libre Atuey Guarina Y no es bueno De ahí De la línea Atuey Guarina Y tú Un triángulo Muy sabroso Si en este momento Usted está viendo El juego de baloncesto Y se le va la luz No pierde el tiempo Lamentándose Y vaya Prácer del Caribe El fin de los apagones Donde se puede encontrar Su inversor Con su batería Al mejor precio del mercado Prácer del Caribe 5 4 7 17 65 Ahí está la defensa De media cancha De los puertorriqueños Felipe Para Soterio Ramírez Vinicio Muñoz El jumper de Vinicio Un millón de veces Lo ha metido Este canasto presidente La mejor cerveza El verdadero Favor Banco popular Segura tradición De servicio 5 para Vinicio 33 por 32 La ventaja dominicana En la pizarra De la ferretería americana Comiéndose al ritmo Del deporte Hay un tiempo Por Puerto Rico Pausamos amigos Y en breve regresamos Ey Ok Ahí Ahí Ahorita me dijeron Que me despegara 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Estás teniendo Puedes pregar Con el micrófono querido ¿Eh? 1, 2, 3 Ahí me siento soplado Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Querido Que tú tienes la boca Muy grande Negro Dime ¿Qué? Los chiquitos a peso Y en la móvil Me han dicho Me han dicho Que toditos son a peso Es que él tiene La medida del mío Nada más Y el de grillo Y tinto alcohol Bueno Vamos arriba Estamos por 10 abajo Yo estoy atrás Yo aspiro al oro Es un día de ¿Cómo se llama? De special rating Vienen Llegamos Las cuyas son más caras Como el Super Bowl Y vainas Para un momento Para un momento No hagan el saque Pítale Pítale Bien volvemos Por eso Última 4 Tecnología En la que usted debe confiar Narra Osvaldo Rodríguez Un car Rivas Lleva el balón Por el equipo de Puerto Rico No está en manos seguras Ramón Rivas Te lo dije ya La robamos Felipe López Demasiado acrobacia Felipe Eso puede valer Un canasto Para los puertorriqueños El pase para Mario Morales El Quijote Se encontró con Soterio A tiempo Alicé ahora El Quijote otra vez Quedan 35 segundos Solamente De esta mitad Morales El Quijote de 3 Canasto Comunicación sin límites Para servirle Espera las gitanas De gitano Un regalo de gitano Tu sangría Tiene 10 puntos En el juego El Quijote Morales 35 por 33 La ventaja para Puerto Rico La pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo del deporte Quedan 20 segundos Esta primera mitad 17 ahora Ustedes ven el reloj En la parte derecha De su televisor Maíta va a ejecutar Para una sola jugada Para terminar empatado Con el tiempo Maíta Mercedes Jaime Peterson Maíta otra vez Jumper de 3 Falló en el cielo Estaba Soterio La falta Y canasto presidente Comunicación sin límites Para servirle Codetel Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Oh mi Dios ¿Cuál está? ¡Ey! ¡Alárvito! 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 ¡Aquí lo verde! ¡Ahora aguanta! Lo que no manda en un segundo Para que no se coballe la jugada ¡Ve! 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 ¡Ve allá! Nuestra Estamos de regreso amigos Con todos ustedes Queda un segundo Cuatro décimas En el reloj Panta Soterio va a cobrar La falta de arriba Desde la línea De lances libres De las galletas Atuey y Guarina Atuey y Guarina Y tú Un triángulo Muy sabrosón Siéntete feliz Siéntete contento Usando preservativos Contempo Contempo Tu seguridad En este tiempo Gilet Es verse bien Alcacercer Rápido alivio Es licencia Para continuar Continúa Fran Prach Bueno Osvaldo Gran reacción Hay un tiempo pedido Del equipo dominicano Ahora Si 35 por 35 Vamos a hacer una pausa Vamos a la pausa Y regresamos Omar había dicho Que no quedáramos aquí Si pero Omar Aquí abajo No dijo Que no quedáramos Tú ves Baja con ese Baja con ese Para que la gente No pierda un segundo Recuerda que un segundo Nada más le queda Un segundo Un segundo No un minuto Ok está bien Está bien Caldón chicos Caldón chicos Estamos abajo por 11 Todavía Esta ha sido la mejor Existencia de por vida De la selección Tú eres loco Tenemos Seguimos Soterio va a tratar De completar La jugada De 3 puntos Ahora 35 iguales Lo psicológico Necesitamos Este punto Irnos arriba En el camarino En el segundo Ahí está Soterio En el lance Libre de las galletas A Tuey Y Guarín Es bueno Desde esta área Lo dije Por uno Dominicana al frente Un segundo Cuatro décimas Mincy a sacar el balón Por el equipo De Puerto Rico Hay que hacer contacto Con esta pelota De cualquier forma Ahí está en el aire Contacto de Dominicana Jaime Peterson ¡Ay! ¡Mi Dios! Peterson Este es un carasco Presidente 39 por 35 Ventaja de 4 Para Dominicana Espectacular Amigos Se cayó el palacio Vamos a verla ¡Uh! Ahí está la repetición De la jugada El robo de balón De Peterson Uno Dos pasos Y el canasto 39 por 35 Una vez más Para el deleite De todos ustedes En sus casas Con sus corazones Junto a 15 mil personas Que están aquí Vitoriando A su equipo dominicano Que se va a las duchas 39 por 35 Con un gran desempeño Pausamos Y regresamos Con la segunda mitad De este interesantísimo partido Adelante Señor director Bien volvemos Al palacio de los deportes 15 mil personas En la casa De Don Virgilio Travieso Soto Que es el lunes 29 de mayo 1995 La repetición Que cerró Con la jugada De oro El primer tiempo De este memorable partido Ventaja Para República Dominicana 39 por 35 Se va A tirar el salto Para dar inicio A la segunda parte Y por eso Optima 4 Textología En la que usted Debe confiar Un triunfador Leo López Gracias Pío Santana La bola al aire Domina de Puerto Rico Pico López Pablo Licea Jerome Vinci Piculín Ortiz Y Quijote Se la robó Felipe López Maíta Mercedes El grillo Vargas Orlando Antigua Soterio Ramírez Y Felipe López El quinteto Dominicana Soterio A Felipe Vargas En frente a Quijote A Orlando Detrás del alto Se levanta Corto su disparo La pelota del aire La dominó Minci Pase de salida Con Alicea Contraataca Puerto Rico Se detiene Morales Inicia su gestión Se la devuelve Alicea Detrás del alto Corto La pelota del aire Se la deflexionó Alicea Salió por el fondo Y pertenece a Dominicana Que va al saque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Guzmán Auto Import Único dealer Con los precios Al por mayor Financiamiento disponible Todos nuestros vehículos Son importados Desde los Estados Unidos Avenida Luperón 84 Guzmán Auto Import Maíta Mercedes Inicia la penetración Se levanta Falló La pelota del aire La dominó El grillo Vargas Salió por el fondo Y pertenece a Puerto Rico Que va al saque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con Yamaha No hay problemas Olivetti Líder mundial En equipos Para oficina 530-4812 Con ayuda defensiva De Piculín y Mincy Le salieron a Maíta Grillo Vargas Tiene que cuidarse Tiene tres faltas personales Ahí por poco Comete la cuarta Alicea con problemas Se le entregó a Morales De vuelta a Alicea Consiguieron a Mincy Frente a Soterio La fuerza de Mincy Perdió la pelota El balón pertenece A Dominicana Que va al saque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Espera la Citana De Gitano Un regalo de Gitano Tu sangría Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Un tres Muy defensivo Volando antiguo Ayuda bastante La defensa Ahí lo hizo Una vez más Felipe López Marca el mismo La jugada Se le entregó Mercedes Felipe de espalda Frente a Fico López Pierde la pelota La recuperó Felipe La cruza Con Maíta Mercedes Maíta A Soterio Media instancia Ganastó presidente La mejor cerveza El verdadero sabor A Banco Popular Segura tradición De Servicio Capre Un nuevo concepto En Ferretería Lleva ocho puntos En el partido Soterio Que junto a Grillo Impíriz Han hecho un tremendo trabajo Con la gran línea frontal De Puerto Rico En el día de hoy Piculín Ortiz A Fico Su disparo Detrás del arco Falló La pelota La domina Soterio Pasa de salida Con Mercedes Mercedes Cruza la media cancha Se detiene Frente a Pablito Licea Espera la salida El bloqueador La recibe Grillo Grillo frente a Piculín Se levanta Falló el intento La pelota en manos de Ortiz Contraataca a Puerto Rico A Licea Inicia la penetración Se la dejó Morales Detrás del arco Se levanta Arriba las manos Codetel Comunicación sin límites Para servirle Siéntete feliz Siéntete contento Usando preservativos Contempo Tu seguridad En este tiempo No entiendo Leo López Porque Si el hombre más peligroso Va a un carril Hay que pegárselo Fijote Morales El mejor tirador De Puerto Rico Y es un experto En sus lances ¿Por qué Maísta no se le pegó? Debió dejar a Licea Para penetrar Mercedes Arca la jugada Número uno Contra la defensa Individual de Puerto Rico Soterio Muy retirado De su área A Vargas Vargas Falló su intento Estaba Orlando Debajo del aro Solo Pablito Licea A Fico López Suscando a Piculín Lo encontró debajo del aro Canaz Tocó de Tel Comunicación sin límites Para servirle Toma leche Can y la leche De su confianza Olivetti Líder mundial En equipo Para oficina 5-30-48-12 Yo creo que al equipo dominicano Le conviene correr en la cancha No puede jugar tan lento El set play Puerto Rico Tiene ventaja Felipe López Recibió la falta Personal No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Si su tarjeta es Visa Su cajera automático Es Cash Del Banco Popular Segura Tradición De Servicios Active su celular Metropolitano De Codetel Más económico En sus comunicaciones Desde Santo Domingo San Cristóbal Y todo el país Para el mundo Nike Con sus nuevos tenis Air Max El zapato oficial De Centro Basket 95 De venta En las mejores tiendas Deportivas del país Distribuye Mega Sport Tiros libres Atuey Guarina Y tu triángulo Muy sabrosón Por Alka Sensor Rápido alivio Es licencia Para continuar Continúa Juan José Rodríguez Gracias Pío Santana Solo lleva 6 puntos En el partido Felipe López Pero ha jugado Muy bien Especialmente Dando buenas asistencias Ese debe ser su labor En este equipo Con calma Hacer ofensiva Si no hay tiro Pasar el balón Que es muy bueno En este aspecto Del juego No valió El tiro libre Así que 42 a 40 Ventaja de 2 puntos Para Dominicana En la pizarra Para el tiro americano Y por eso Optima 4 Sin plomo Tecnología De la que usted puede confiar Presenta la narración De Leo López Quijate Morales En la entrega Pablito Licea Marcado por Mercedes Pablito Al jugar Recibió el bloqueo De Piculín De vuelta Piculín Consiguieron a Pico López En esa área No es nada ofensivo Hay jugada cantada Falta personal De Soterios Ramírez No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Repuestos a Breu Hermanos Repuestos usados Motores Partes para vehículos Japoneses Dos direcciones Isabel Aguiar 44 En Herrera Su sucursal Autopista Duarte Esquina Núñez de Cáceres Repuestos a Breu Hermanos Si en este momento Está viendo el juego De baloncesto Y se le va la luz No pierde el tiempo Lamentándose Y vaya a Tracer Del Caribe Teléfono 5471765 Sus inversores Y sus baterías Al mejor precio En Tracer Del Caribe Defensa sonada Ahora Puerto Dominicana Marca la jugada Número 4 Pico López Aquí en Pico Consiguió abierto A Morales Su disparo Arriba las manos Todo este Comunicación sin límites Para servirle Nuevo refresco Fanta En litro Y medio litro Con sabores de uva Y naranja Saborea la diversión Lleva 16 puntos Quijote Morales Y tres tiros De tres puntos Notados En este partido Orlando Antigua Se le dejó Peterson Peterson A Mercedes Mercedes Detrás del arco Se levanta Cayó Rebote para Vargas Se sacó Fico López Y la pelota Pertenece a Dominicana Que va al saque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con Yamaha No hay problemas Puerto Rico Se fue arriba Con este canasto De Quijote Morales 43 a 42 Hay que cuidarlo Señores Felipe López Su disparo Detrás del arco Falló el intento La pelota La domina Puerto Rico Alistea Frente a Mercedes Inicia la penetración Se levanta Canasto Comunicación sin límites Para servirle Tome leche Can y la leche De su confianza Pintura Lo más corto Pintando hoy Con la tecnología Del mañana 45 a 42 La pizarra Ferretería Americana Moviéndose al ritmo Del deporte Le voy a decir Leo Que la verdad Que Pablo Licea Ha jugado un gran torneo Para Puerto Rico Hay que admitir Lo ha sido el mejor armador Vargas Frente al mundo Recibe la falta No cometa Falta Tinte Con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Nike Con sus nuevos modelos Air Max El zapato oficial De Centro Basket 95 De venta En las mejores tiendas Deportivas del país Distribuye Mega Sport RM Es la pintura Más utilizada Por los grandes fabricantes De automóviles del mundo RM Es la pintura original De tu carro No lo dudes No dejes que otro Elija por ti Exige lo mejor Distribuye Peggy Comercial Ortega Y Gasset Esquina Peña Valle Santo Domingo Y una red De distribuidores En todo el país Gatorade Quita la sed Y te pone A tono Espera la gitana De gitano Un regalo de gitano Tu sangría Si su tiempo es oro Su tarjeta es cash El Banco Popular Segura Tradición De servicios Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Tiros libres Para José Vargas A tu Eguerida Y tu triángulo Muy sabrosón El Club DDD Te da más dinero En efectivo En tus facturas telefónicas Al realizar tus llamadas Nacionales E internacionales Nike Con sus nuevos Tennis Air Max El zapato oficial De Centro Básker 95 de venta En las mejores Tiendas deportivas Del país Y suye Megasport Por eso Optima 4 Tecnología En la que usted Debe confiar Narra Leo López Volvió a individuar La defensa De Dominicana Mario Detrás del arco Arriba las manos Comunicación sin límites Para servirle 19 puntos Para Quijote Morales 4 disparos De 3 puntos Señores Fuerte debe ser La defensa Ahí Vinicio Dejó que se acese La pantalla López Cuando la recibía Peterson Cometió la falta Personal Sobre él No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Gillette Es verse bien Alca tercera Rápido al indio Licencia para continuar Presente el comentario Con Juan José Rodríguez Corregimos 5 tiros De 3 puntos De Quijote Morales Hay que cuidarlo López Debajo al aro Recibió tapón de piculín La tiene López Se la entrega a Licea A Licea Por el centro de la cancha Su disparo Detrás del arco Arriba las manos Soletel Comunicación sin límites Para servirle Despegó de 7 Puerto Rico 51-44 La pizarra Ferretería Americana Moviéndose al ritmo Del deporte 14-8 Por jugar en el reloj Fanta Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Felipe López Se le dejó a Vargas Vargas frente a piculín Falloso intento Misi con el rebote Se le entrega a Licea A Licea La pierde La recupera La tiene ahora Felipe López Felipe Frente a Misi Se la dejó Peterson Con el rebote López Canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor La Banco Popular Segura Tradición de servicios Capre Un nuevo concepto En ferretería Olivetti Líder mundial En equipos de oficina 5-30-48-12 Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Siéntete feliz Siéntete contento Usando preservativos Contento a tu seguridad En este tiempo Yo estoy seguro Leo López Que el juego rápido Le conviene a Dominicana El quinteto completo De Puerto Rico Tienen todos más de 30 años De edad Todos los jugadores En este momento Morales A Misi Misi De vuelta a Morales Gustando a Misi Su disparo Detrás del arco Falló el intento La domina A Baker López A Felipe Felipe A Peterson Frente a Misi Falló el intento La pelota en el aire La dominó Muñoz A Baker López 51-46 5 La ventaja Para Puerto Rico López Frente a Mario Morales Su disparo Detrás del arco Falló el intento Dominó Muñoz Muñoz Media instancia Canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor A Banco Popular Segura tradición De servicios GAPRE Un nuevo concepto En ferretería 5-9-4-33-33 La última gran actuación En centro básquet Del inicio Muñoz Fue contra Puerto Rico En el 93 en Ponce 18 puntos Hombre clave Alicea con problemas La pierde con López Está peleando por ella Está en el piso Todo el mundo Peleando por la pelota Y hay jugada cantada Salió por la línea lateral Y pertenece a Puerto Rico Que va al saque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Guzmán Autoimport Único dealer Con los precios Al por mayor financiamiento Disponible Todos nuestros vehículos Son importados Desde los Estados Unidos Aquí hacia Anselmo Lo esperan En Guzmán Autoimport En la avenida Luperón 84 Frente al aeropuerto De Herrera Pizzarelli Te presenta su oferta Sensacional Por la compra De una pizza Grande napolitana Y siciliana Compra la segunda A mitad de precio Y te regalamos Un litro de Coca-Cola Esta oferta Es de lunes a viernes Llama ahora mismo A cualquiera De nuestras sucursales Pizzarelli La verdadera pizza italiana Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Repuestos a Brevo hermanos Repuestos usados Motores Partes para vehículos japoneses Isabela Guiar 44 En Herrera Falló arriba El intento Contraataca Dominicana López Frente a Piculí A Vargas La mejor cerveza El verdadero sabor Banco popular De cura tradición De servicios Capre Un nuevo concepto En ferretería 594 33-33 Una jugada Poco egoísta Así debe ser el jugador A los sextos No forzó la jugada Se la pasó al hombre Ahí Felipe López Tercera asistencia Del partido Rivera Arribas A Piculí Lo dejó atrás Pero antes Hay jugada cantada Falta personal De Piculí No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo En este momento Usted está viendo El juego de baloncesto Y se le va la luz No pierde el tiempo Lamentándose Y vaya Tracer del Caribe El fin de los apagones Donde usted puede encontrar Su inversor Con su batería El mejor precio del mercado Tracer del Caribe Teléfono Cinco, cuatro, siete, diecisiete, seis, cinco A la ofensiva dominicana Pierde por uno López A Vargas Su disparo De larga distancia Falló La pelota del aire La dominó Peterson Debajo del aro Se levanta Y recibió Tapón de Rivas Rivas Con Alicea Alicea se detiene Con Morales Detrás del arco Falló el intento La pelota La dominó Vargas Vargas A Muñoz Muñoz Se levanta Detrás del arco Falló el intento El rebote Maragosa Ganando presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Banco Popular Segura tradición De servicios Gapre Un nuevo concepto En ferretería En la espía Recibió una falta Personal No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Alcácerse Rápido Alivio Licencia Para continuar Presenta el comentario Con Juan José Robríguez Gracias Pio Santana Ahí está el tapeo Y el dominio Que tiene en el aire Felipe López Contra Rivas Se va Rivas Dominicana 52 A 51 En la pizarra Perretería americana Cuando quedan 11 minutos 29 segundos Por jugar Rerlo Panta Bueno No hay duda Que Felipe López Está jugando Uno de los sumadores Partidos En este momento Porque está jugando Con calma Sin forzar la jugada Jugando más en equipo Y ahí luce mejor Estos tiros libres Adicionales Para convertir A jugar En tres puntos Es Tiros libres Atue y Guarina Atue y Guarina Y es un triángulo Muy sabroso Ferretería americana Moviéndose al ritmo Del deporte Y es por De marca exclusiva Y bola oficial De los juegos De baloncesto Están presentes En Centro Básquet 95 Por el desarrollo Exitoso De una sana Distracción Nike Con sus nuevos tenis Air Max El zapato oficial De Centro Básquet 95 de venta En las mejores Tiendas deportivas Del país Distribuye Megasport Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con Yamaha No hay problemas RM Es la pintura Más utilizada Por los grandes fabricantes De automóviles Del mundo RM Es la pintura original De tu carro No lo dudes No dejes que otro Elija por ti Exige lo mejor Distribuye Peggy Comercial Ortega Yacete Pina Peña Valle Santo Domingo Y unas redes distribuidores En todo el país Gator Quita la sed Y se pone a tono Por eso Óptimo 4 Sin plomo Tecnología En la que usted debe confiar Narra Leo López Dos La ventaja Para Dominicana En la pizarra Ferretería Americana Rivera Tiene problemas Es doblado La tiene Rivas La va a cruzar Con Alicea Detrás del arco Se levanta Falló su tento Dominó Vargas La entrega A Peña López Bueno Leo López Que rebote Entre Río y Piculín De parte de Grillo Vargas Muñoz A Peña Detrás del arco Falló el intento El rebote Para Peterson La mejor cerveza El verdadero sabor A Banco Popular Segura tradición De servicios Capre Un nuevo concepto En ferretería Teléfono 5 9 4 33 33 4 La ventaja Para Dominicana A la ofensiva Puerto Rico Rivera Se le va a Soto Soto con Alicea Piculín Doblado La tiene Alicea Rivera De vuelta Pablito Piculín Marcado por Vargas Es doblado Ahora Pablito Detrás del arco Se levanta Falló el intento La pelota en el piso La dominó Dominicana López Bueno El banco popular Segura tradición De servicios Capre Un nuevo concepto En ferretería Esta es la repetición Del gancio De Grillo Vargas Que ha estado Imparable En este torneo No hay duda Que fuera de México De México Este ha sido El mejor torneo Internacional De Grillo Vargas Tiempo pedido Por Puerto Rico 57 51 Ventaja Este es para Dominicana La pizarra Perretería Americana Cuando quedan 9 minutos 57 segundos Por lugar En el reloj Panta Adelante Señor director Vamos a hacer Milagro Vamos a hacer Milagro Pero vean Saluba Vamos a hacer this is for Salud ¡Salud! ¿Salud! Alfred Eduardo ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Corrió con la bola! ¡Antes no empujaron! ¡Mira la repetición! ¡Mira! ¡Mira! ¡No es John Ronny! ¡No no! Ahora, si se ve este video, nunca más pinta. Está bien. Seguimos con el juego. Seis la ventaja para Dominicana en la pizarra. Ferretería Americana. Morales. Arribas. A Rivera. Marcado por López. Ahí jugada cantada. Falta personal de Jeromisi. No cometa falta. Pinte con pinturas tropical. Más brillo y color por más tiempo. Guzmán Autoimport. Único dealer con los precios del por mayor. Financiamiento disponible. Todos nuestros vehículos son importados desde los estados. Estados Unidos. Aquí hacia Anselmo lo esperan. En Guzmán Autoimport. En la avenida Luperón 84. Frente al aeropuerto de Herrera. Esa demostración de Minci de estar quejándose constantemente. Demuestra frustración. Contra el gran trabajo defensivo que está haciendo ahora mismo Jaime Peterson contra él. Mercedes volvió el taloncillo a una sustitución a Spray. Lo pide Ducet. Peterson a Muñoz. Muñoz. Frente a Morales. Se levanta. Falló el intento. Hoy la pelota pertenece a Dominicana. Fue defleccionado por Morales. Dominicana al saque Coca-Cola. Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Con una cuenta corriente del Banco Popular. Su firma tiene peso. Banco Popular. Segura tradición de servicios. Mercedes. Marcado por Rivera. Su disparo detrás del arco. Arriba las manos. Comunicación sin límites. Para servirle. Tome leche Cani. La leche de su confianza. Es peligroso ese tiro de tres para Puerto Rico. Porque Maíta cuando se calienta toma mucha confianza y es difícil. Nueve. La ventaja para la Dominicana. Piculín. Frente a Vargas. Inicia la gestión. Frente a Peterson. Se levanta. Canasto. Comunicación sin límites. Para servirle. Tome leche Cani. La leche de su confianza. Pareció running ahí. Pero de todas maneras. Buena mague de Piculín y Ortiz. Contra dos jugadores. López. Marcado por Pandilla. A Muñoz. Muñoz. A López abierto. Frente a Piculín. Falló. Rebote para Vargas. Vargas. Canasto. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco Popular. Segura. Tradición de servicios. Gapre. Un nuevo concepto en ferretería. Espera a las gitanas de gitano. Un regalo de gitano. Tu sangría. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Enviar y recibir un pack. Es más conveniente con las económicas tarifas de los centros de telecomunicaciones. de Codetel. Bueno, la verdad es que Grillo Vargas ha hecho un gran torneo. Un gran partido. La ventaja de nueve para Dominicana. Esto óptima presenta la narración de Leo López. Rivera. Se le escapó Mercedes. Se levanta. No tenía nada que hacer. La tiene Majita Mercedes. Se detiene Mercedes. Frente a Padilla. Se le entrega a Vargas. Vargas. Frente a Piculín. Un disparo. Falló. El rebote para Peterson. La pelota al aire. La dominó López. Ganaste presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Rapando popular. Segura tradición de servicios. Capri. Un nuevo concepto en ferretería. Arriba Dominicana. 69-58. Ahí están los 11 puntos. La pizarra ferretería americana. Vinti. Inicia la gestión. Se dejó atrás a Padilla. Padilla. A Rivera. Su disparo. Ganaste. Comunicación sin límites. Para servirle. Buen movimiento el balón de parte de Puerto Rico. No hay dudas ahí. Flotaron muy bien el balón. 5-40 por jugar el reloj Fanta. Nuevo refresco Fanta. Saborea la diversión. Peterson con López. A Mercedes. A Vargas. Vargas. Frente a Piculín. Se levanta. Falló el intento. La pelota en el aire. La dominó Soto. Soto. La pierde con López. La tiene Muñoz. Detrás del arco. Se levanta. Arriba las manos. Covete. Covete. Comunicación sin límites. Para servirle. Centro Vázquez. 95 por CB13. Producción comercializadora internacional deportiva. A la ofensiva a Puerto Rico. Vinci. A Piculín. Piculín. Contra todo el mundo. Recibió tapón y falta. Personal de Peterson. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color. Por más tiempo. Muy inteligente. El Grillo Vargas. Ahí. Es una gran jugada defensiva. 72 por 60. 12. La ventaja para Dominicana. En la pizarra fonetería americana. Cinco minutos. Un segundo por jugar en el reloj Panta. Nosotros vamos a la pausa. Adelante, señor director. La cuarta. La cuarta. La cuarta falta. La cuarta falta. Un segundo. General deessen. Dicen. Parece muy難o. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a explicar algo muy importante Para Dominicana lograr plata Y buscar el oro El miércoles contra Cuba Tiene que ganar por 12 puntos exactamente o más Por 12 o más Y vamos a explicar lo que es el desempate Primero, terrible empate entre Cuba, Puerto Rico y Dominicana 5 y 1 Quedan por puntuación empatados Después se va el gol a veraje Cuba queda primero Y Dominicana gana Gol a veraje por 12 Si gana por 11 Queda empatado con Puerto Rico Y el otro desempate sería Los puntos totales en el torneo En favor y en contra Y ahí Puerto Rico gana por un punto En otras palabras, por 12 o más Clasificamos y ganamos plata Ok Piculín falló Uno de los dos Y en el falle Vinci cometió falta personal No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Si en este momento Usted está viendo el juego de baloncesto Y se le va la luz No pierde el tiempo lamentándose Y vaya a Traizan del Caribe El fin de los apagones Donde usted puede encontrar su inversor Con su batería El mejor precio del mercado Traizan del Caribe 5, 4, 7 17, 65 Señor director Por favor repita Alvarito Pérez Alvarito Pérez Está llorando Alvarito Pérez De emoción Por favor señor director Repita el rostro de Alvarito Pérez Está en la banca dominicana Llorando de emoción Bueno ya los fanáticos lo vieron Los fanáticos en sus hogares lo vieron Se tuvo que lavar la cara Bueno está Grillo Vara Que ha mejorado un poco El porcentaje de tiro libre En este partido Y ahora la ventaja De 12 puntos Lleva Alvarito Pérez Llorando De emoción Y no hay duda Que ha sido un hombre Que se ha bajado por muchos años En esta selección dominicana Y siente por este país De los dominicanos de verdad 13 La ventaja para Dominicana Pico López Marcado por Luis Felipe El bloqueo de Pico Lí Frente a Peterson Ganastó Covetel Comunicación sin límites Para servirle Toma leche cana Y la leche de su confianza Espera a las gitanas De gitano Un regalo de gitano Tu sangría Muñoz Marcado por Morales A Vargas A Felipe A Mercedes Mercedes A Muñoz Muñoz Se levanta Su disparo La pelota bailó en el aire La tiene Pablito Licea Se la dejó a Pico López Pico Su disparo detrás del arco Ya quedó corto El rebote para Peterson ¿Qué trabajo ha hecho Leo López Pearson y Virillo Vargas En los rebotes Vargas Ganastó Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Banco Popular Segura tradición De servicios Capre Un nuevo concepto En ferretería 76 por 73 Tres minutos Con 47 Por jugar El reloj Fanta La pizarra Fuertería Americana Piculín Frente a Vargas Tiene que venir la ayuda Alicea La pierde La recuperó Alicea Le quedan 5 Le quedan 5 El reloj de los 30 Misty La pierde La recupera 2 1 Su disparo Se quedó corto Valga Comar Robote A Mercedes A cruzar La media Quecha Felipe López Se le entrega Muñoz De vuelta Mercedes 8 segundos Para hacer ofensiva Majita Su disparo Detrás del arco Corto Rebote para Piculín Peterson Comete la falta No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Es solamente La quinta Farta colectiva Dominicana Todavía pueden dar Dos faltas más Antes de tiros libres Así que tiempo pedido Por el equipo Dominicano Ventaja de 13 puntos Para República Dominicana 76-63 A pizarra Para el tiro americano Cuando quedan 3 minutos Y un segundo En el reloj Panta Pausamos Retornamos en breve Cerro de la Más allá Ferrari Gracias por ver el video 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 A pausamos Retornamos con más acción Desde el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto Retornamos al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto Está la jugada Que da una ventaja De 15 puntos Dominicana Maíta Mercedes Que solamente ha jugado En 3 partidos En este torneo Para los últimos 2 Hemos visto El Maíta Acostumbrado Con los Mina Con San Lázaro Con Dominicana En este torneo Ahí está la repetición Ahí está la repetición Del canasto de Maíta Mercedes Que nos pone por 15 Y la falta personal Que lo lleva a la línea De tiros libres Atuey Guarine Atuey Guarine El último lance libre De Maíta Por 16 puntos Lleva 6 puntos Pero que 3 puntos Valen esto Ahí está Eddie Rivera Importante La defensa Dominicana Es el resto del camino Queda un minuto de acción La tiene Rivas Se levanta Resiguiendo Se la robó Alicea Hay que organizar De nuevo La defensa Dominicana Alicea Con Rivas La cruzaron Con Padilla Su disparo Arriba las manos Codetel Comunicación sin límites Para servirle Hay 4 defensas De Puerto Rico De este lado Muñoz A Mercedes La cruzaron Con Quintet Con Quintet Recibió la falta No cometa falta Pinte Con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Repuestos Abreu hermanos A repuestos usados Motores Partes Para vehículos japoneses Dos direcciones Isabela Guiar 44 En Herrera Su sucursal Autopista Duarte Esquina Núñez de Cáceres Repuestos Abreu hermanos Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Pintura Domastur Trump Ulan Empresa francesa Servicio del Desarrollo Nacional Tiros libres Atuey Guarine Y Tún triángulo Muy sabroso Importantísimo Lance libre Y este es el aspecto Que James Peterson Ha aprovechado más En tiros libres Lo demostró en Pixbo Lo que tiró Para un 80% Importantísimo Ventaja de 14 Lleva 8 puntos En el partido El power de 6 pies De pulgadas Que ha hecho una Superba labor Hoy contra Jirón Mincy El segundo Egon sigue Importantísima La ventaja Ahora De Dominicana Por 15 puntos Tapado Volga Padilla Leo López La tiene Valgas Y recibe la falta No cometa falta Pinte Con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Se hizo el milagro Leo López Bueno señora Y lluvias de gozo En el palacio De los deportes Virgilio Traveso Soto De Santo Domingo Increíble Aunque usted no lo crea Milagro En este evento Centro Básquez 95 Dominicana Punto De quitarle a Puerto Rico La plata Y buscar el oro Entraron antiguo A la cancha Para el producto Defensivo Leo López Ni tú ni yo Yo creo que este pueblo Debe estar Maravillado Ventaja de 17 Estaba nervioso Como lo estaba 23 segundos 23 segundos Dos lugares El reloj falta Los puntos para ganar Están ahí Convierte otro más 17 Rivera Es por dos Que tenemos que ganar Jugada cantada Falta personal De Felipe López No cometa faltas Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Ron Poulain Empresa francesa Se ha visto Del desarrollo Nacional Guzmán Auto Import Único dealer Con los precios Al por mayor Financiamiento disponible Todos nuestros vehículos Son importados Desde los Estados Unidos Aquí hacia Anselmo Lo esperan En Guzmán Auto Import En la avenida Luperón 84 Frente al aeropuerto De Herrera Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con Yamaha No hay problema Héctor Báez Hugo Cabrera Dos grandes 12 años de oro De República Dominicana Y esa es la esperanza En esta ocasión Hugo Cabrera Hugo Cabrera Y Héctor Báez Están juntos ahí Dando suerte Este conjunto Dominicano Queremos destacar Que no hay colectiva De Dominicano No hay tiro libre Para Ampadilla A partir de ahora A partir de ahora En la próxima falta Ya vendrán Las cobradas Pero te voy a decir algo Para evitar la tirada De estrés Para evitar la tirada De estrés Es preferible Que le den la falta Exactamente Exactamente RM es la pintura Más utilizada Por los grandes fabricantes De automóviles Del mundo RM Es la pintura original De tu carro No lo dudes No dejes que otro Elija por ti Exige lo mejor Distribuye Peggy Comercial Avenida Ortega Y Gaceta Estina Peña Valle En Santo Domingo Y unas redistribuidores En todo el país Gaceta Quita la set Y se pone a tono Toma tu sopito De café mamaynez Con sabor a buenos planes Y a buenos días Café mamaynez Con enrodamientos Calidad Precios Y servicios Con la más amplia variedad Enrodamientos De piezas Camiones Y mucho más Máximo Dómez 94 541 49 90 Suave Claro Escocés JB Scotch Whiskey Ahora con su tapa De seguridad Distribuye Vino CSA En la avenida Rómulo Vendancur Un teléfono 532 1566 Espera a la gitana De gitano Un regalo de gitano Su sangría Y su tiempo es foro Su tarjeta es cash Del Banco Popular Banco Popular Segura tradición De servicios Es óptima Trae la narración De Leo López Padilla Se le entregó a Piculín Su disparo Con el tablero Foyó Reboto para Vargas Peñones Pase con Orlando Antigua Orlando A Mercedes Mercedes Va a consumir el tiempo Con el silbato Victoria Para Dominicana Milagro Peñones Vamos a la pausa Y retornamos En breve Bueno La gente Debe disfrutar Ahí está Luis Felipe Encima del aro Por la bandera Pío Santana Y Leo López Ya 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 Estamos de lado Vamos de lado Y ahora Vamos a creer que queda mucho por salvo Maestro 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 Ok Con Luis Felipe Con Luis Felipe Ok Despedida ¿Cómo va a despedir? ¿Cómo va a despedir? ¿Cómo va a despedir? No puede despedir ahora Imposible Es como que ha ocurrido aquí Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Bien Volvemos A Felipe López Fue un hombre clave Y por supuesto El dominio Como armador De Maísta Mercedes Que hoy no tiró mucho Aunque consiguió el ganasto más importante Quizás del partido Pero repartió muy bien el balón Y por primera vez Nosotros vimos Un juego De conjunto De Dominicana Cediéndole siempre La oportunidad Al hombre Que estuvo abierto Cuando tuvo la oportunidad Penisio Muñoz Consiguió su disparo Cuando la tuvo Luis Felipe Lo tuvo también Orlando Antigua Que había estado Bastante desacertado Durante todo el torneo Detrás del arco De tres puntos En el día de hoy Se conectó En dos oportunidades Ganastos que fueron Muy importantes Sobre todo En esa primera mitad Cuando el equipo dominicano Cayó por debajo De cinco puntos Del equipo puertorriqueño No hay duda Que el hombre Número uno En este torneo Para Dominicana Lo ha sido José Grillo Vargas Que a mi juicio Todavía tiene un torneo Superior a México Por la consistencia Quizás México Tuve un partido Más importante Pero nunca más Consistente Cinco partidos Excelentes De Grillo Vargas Un juego perfecto No ha fallado Y hoy se bajó Sin su compañero Tito Hartford Se bajó a defender A Picolín Ortiz A Ramón Rivas Y a Giron Bincy Junto a Jaime Peterson Ustedes van a miren Ese trío De Soterio Peterson Y Grillo Vargas Fueron las cabas De este triunfo Dominicano histórico Solamente el tercer triunfo En la historia De Centrovaque De Dominicana Sobre Puerto Rico La última vez que ganamos Fue en el 1985 Lo importante No es ganarle A Puerto Rico Es que le ha ganado Por la cantidad De puntos necesaria Para disputar La medalla de oro El miércoles A las 8 de la noche Contra Cuba Y enviar a Puerto Rico A disputar la medalla De bronce Después que había sido El mejor equipo Hasta este partido En el día de hoy Contra Panamá Senado de bronce Y Dominicana Señores Tiene que ganar Por 12 puntos Y todo lo que está presente En este palacio Porque todavía no lo cree Está en su rostro Yo no lo creo Lo que estoy viendo Ganar de Puerto Rico Por más de 12 puntos Para quitarle la plata Todavía La gente presente aquí Y el que está en su lugar No cree lo que ha ocurrido Ahora el 29 de mayo Del 1995 En Centro Vasquez 95 Bueno Pío Pío estaba emocionado Que los mismos jugadores Ahora mismo Así que No lo culpen Si se que busca Un jugador comercial Bien entonces Nos veremos El próximo miércoles A partir de las 9 de la noche La transmisión Del partido Dominicana Contra Cuba Por la medalla de oro En una transmisión más De Centro Vasquez 95 La despedida Formada José Pío Santana Pueblo Dominicano Buenas noches Duerman felices Tranquilos Ha sido una producción De la comercializadora Internacional Deportiva Para TV13 Ahí los mejores Rápidamente 23 puntos Para Vargas 19 para Felipe López 9 para Pearson 10 para Vinicius Muñoz Y 9 puntos Para Sotero Ramírez Del partido 19 para Pico Libertiz Y 19 para el veterano Quijote Morales Por el Banco Popular Segura tradición De servicios Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Codetel Comunicación Sin límites Para servirle Han estado con ustedes Osvaldo Rodríguez Zuncar Leo López Narradores Fran Prax Juan José Rodríguez Comentarios José Pío Santana En la parte comercial El miércoles 9 de la noche Palacio de los Deportes República Dominicana Que ya tiene la medalla de plata Frente a Cuba Por la fiebre del oro Buenas noches